Música Ya hace 43 años que vivo de esto, lo heredé de mi padre, obviamente de mi abuelo que vino de España con este oficio. Yo tenía 12, 13 años y lo acompañaba y recorría y me gustaba y iba aprendiendo. Este oficio es uno de los oficios más antiguos y se va perdiendo porque la gurizada no aprende. Este no es un oficio que lo podés aprender en un colegio. Es un oficio que no cambia porque no hay muchas opciones de cambio. El filo es uno solo, no hay para atrás ni para adelante. Música Primero lo hago, obviamente, porque uno tiene que vivir de algo. Y segundo que le siento un amor bárbaro. Y me gusta lo que hago. Y me gusta el desafío de decir, cuando me dan una tijera, a veces me dan una tijera que se ha cortado el remache partido en dos porque alguien la quiso arreglar y me dice, ya se la llevé a tres o cuatro. ¿Usted qué puede hacer? Usted déjenmela y después vemos. No, porque la tijera es una de las cosas más difíciles que hay para afilar. Hay tijeras que la gente te da que dicen, la tenía mi abuela, tiene 120 años esta tijera. Bueno, se le cambia el remache, se pule de vuelta y queda una tijera nueva. Obviamente, quizás corte mejor que una nueva. Música La gente, para poder sostener la herramienta. Este es un paño para pulir. Y bueno, después lo otro es pedal nomás. Cuando el afilador es más viejo, menos gana de pedalidad tiene, así que por más razón, va más despacito. La gente llama mucho, ya tengo direcciones donde voy. Hay talleres de costura, carnicería, peluquería, que son habitualmente los que te dan. Y bueno, después la gente común del barrio, que se acuerda cuando vos pasás con el silbato, es que quieren comer el churrasco y están haciendo fuerza con el cuchillo. Y bueno. Este es el alma del afilador. Si no tenemos esto, no hay afilador porque podés pasar desapercibido por la calle totalmente. Mirá. Si el afilador no tiene esto, nadie se enteraría que pasaría un afilador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!